Amigos, bienvenidos a un nuevo recetario. Hoy vamos a hacer tres cosas muy ricas. Una gelatina con nuez de castilla, después un dip y ya por último unas nueces de castilla caramelizadas que te van a fascinar. Obviamente este es el invitazo con 300 pesos y a darle. Vámonos con la primera receta que va a ser una gelatina muy rica de nuez de castilla porque estamos en temporada, como no, aparte de los chiles de nogada. Esa es la receta que vamos a hacer hoy. ¿Y qué tenemos por acá? Tenemos un poquito de azúcar, tenemos por acá un poquito de vainilla, obviamente el invitazo que es la nuez de castilla. Por acá tenemos una mezcla que va a aparecer en la receta, pero es grenetina y yogur. Muy sencillo, hidratamos la grenetina unos 10 minutos en agua, no es mucho problema, y la mezclamos en el yogur y ya está. Y vean cómo se hace, como gelatina. Lo que voy a hacer yo es licuar la nuez de castilla y derretir un poco, bueno, ablandar un poco otra vez el que es como esta grenetina con yogur acá en el agua, ¿ok? Lo vamos a ablandar, se va a incorporar muy bien y listo. Entonces, ya tenemos agüita caliente, se va a ir ahí derritiendo y vamos a licuar o moler súper bien, súper tersa, un poco de nuez de castilla. Esto lo vamos a mezclar, como les dije, acá adentro. Agregamos unas cuantas cucharaditas, acá. Lo vamos a pulverizar súper bien. Ahí está, entre que sí está polvito, se hace una pasta por la leche. Quiero que vean bastante bien ya cómo se derritió otra vez la grenetina, el yogur también se descuajó, por decir de alguna forma. Y aquí le vamos a agregar un chorrito de extracto de vainilla, con ese, nuestro azúcar. Ahora, agregamos nuestra pastita y lo vamos a abatir muy bien para que se incorpore. Tenemos un molde, lo vamos a engrasar un poco y ahora sí vamos a vaciar con cuidado y vertemos la mezcla. Tenemos nuestra mezcla ya en el molde y lo vamos a refrigerar unas dos, tres horas o hasta que cuaje. Como sabemos, cuando lo movamos y ya no se vea líquido. Por ejemplo, vean. A ver si llegan a ver ahí. Vamos a dejarlo refrigerar y que se cuaje, ¿no? Vean cómo quedó nuestra gelatina. Súper sencillo. Nada más fue mezclar todos los ingredientes. Si tienen duda de la grenetina que les dije con yogur, es muy sencillo. Ahí van a tener las cantidades y los ingredientes, el procedimiento y todo. Muy, muy sencillo. Nada más es tenerlo. Lo mezclamos como lo hicimos y listo. Que se refrigere. Y así queda de bonita y muy rica nuestra gelatina. Vámonos ya con la segunda receta que va a ser un dip. Obviamente con el invitazo especial que es la nuez de castilla que es un dip muy rico, muy sencillo, con un saborcito ajo también que te va a encantar. ¿Y qué tenemos por acá? Tenemos un poco de crema de coco. Tenemos por acá tomillo y romero seco. Muy importante para que dé también mucha frescura al dip. Por acá un diente de ajo como les decía que da un tono, un toquecito de ajo. Siempre es muy rico en cualquier dip. Así en crudo. Y obviamente el invitazo especial que va a ser nuestra nuez de castilla. Como ya les dije en el video pasado, esta la teníamos en leche para que no se nos oxidara. Muy sencillo, solo remojala en leche y te va a durar muchísimo más. Y va a estar muy fresa. Entonces vamos a licuar todo. Yo tengo este brazo, pero lo puedes hacer en una licuadora obviamente. Nada más para hacerlo un poco más práctico. Vamos a agregar todos los ingredientes y los vamos a licuar. Agregamos primero el líquido, va hasta arriba, que es la crema de coco. Ponemos el dientecito de ajo. Una pizca de tomillo. Una pizca de romero también. Y nos vamos con la nuez de castilla. Yo creo que con unas cuatro cucharadas. Un chorrito de aceite de oliva también. Y una pizca de sal. Y ahora sí vamos a licuarlo súper bien, que quede tal cual como un dip, como una pastita. Si nos falta líquido, le agregamos más crema de coco. Ya nada más queda servirlo en un refractario, en un vasito, en un bowl. Por último, también, encimita, porque siempre es rico tener unos trocitos de nuez de castilla. Y así de rápido, así de sencillo, tenemos este dip, que te juro está muy rico. Tienes que probarlo, háganlo, y si lo hacen, nos dicen qué tal les pareció, si les gustó o no, qué le cambiarían, si le quitan el ajo, o qué le pondrían ustedes. Vámonos ya con la tercera y última receta, que van a ser unas nueces de castilla caramelizadas. ¿Y qué necesitamos? Tenemos un súper chorrito de agua, esta es agua normal, una cucharadita, tenemos azúcar y las nueces. Estas son nueces de castilla, como ya les dije. Como les había explicado las pasadas, que habían sido remojadas en leche para que no se oxidaran, estas son normales. Si es que todavía traen capita, pero ya son oxidadas, ya son con capita, normales. No te compliques, no pasa nada. ¿Y qué vamos a comenzar por agregar acá en nuestra olla, con nuestra sartén que está apagado? El azúcar. Lo vamos a esparcir en todo el sartén, agregamos el agüita y prendemos a temperatura media. Es de mucha paciencia. Ya una vez que agregaron el azúcar, agregaron el agua y lo dejaron ahí a temperatura media, se empieza a caramelizar. Bueno, se empieza a fundir el primero el azúcar y después se va a caramelizar. Cuando se funda, que es este proceso antes de que se caramelice, es cuando le vamos a agregar las nueces. ¿Ok? Entonces le agregamos las nueces, las mezclamos para que todo tenga el caramelo y lo siguiente va a ser que le vamos a subir a todo antes que esté bien mezclado. Aquí vamos a estar unos 10 minutitos. Ya pasó tiempo, ya lo tuvimos a todo, ya se volvió a fundir. Lo que les dije, se funde, se cristaliza y se vuelve a fundir y quiero que vean justo lo que les digo. Bueno, parece que está apelmazado, pero sigue un poquito aguadito. Entonces lo voy a intentar separar y lo vamos a poner acá para extenderlo lo más que podamos así en caliente y después solo vamos a trocearlas. ¿Ok? Lo apagamos y lo vamos a servir en una charola. Y ahí que se enfríe, se tiene que enfriar bastante, bastante bien que no esté calientito y después va a estar un poquito menos caliente y lo vas a poder trocear bastante bien. Entonces que se quede ahí hasta que se enfríe. Y así de sencillo, así de rápido tenemos ya las nueces caramelizadas, bueno, garapiñadas, para que no me digan. Vean cómo quedan, súper bien, ya tú la puedes trocear, esta es un cachito. Llegamos ya al final de este video con estas tres recetas muy buenas con el invitazo especial que fue la nuez de castilla que vean estas delicias. Primero hicimos nuestra gelatina que quedó muy buena, después un dip para un día con amigos que queda espectacular y ya por último unas nueces garapiñadas para que la combines con lo que tú quieras. Esto con 300 pesos y nos vemos en la próxima. Adiós.